hoy te voy a enseñar cómo descargar e instalar ubuntu en tu computadora para un segundo uso o simplemente salirte de windows buscamos ubuntu en google y le damos al primer link le podemos dar en descargas pero te lo voy a enseñar desde cero luego en la pestaña descargas luego puedes darle a la 2004 lts o la versión que esté disponible en el momento que tú quieras o simplemente la versión normal yo no encuentro mucha diferencia entre una y otra luego descarga ahora en mi caso no lo voy a descargar porque ya lo tengo luego descargar lupus que es la herramienta que nos va a permitir buscar la memoria o hacerla portable para poder instalar el sistema luego grupos 3.14 instalar aceptar y luego abrir a luego de abrir nos va a aparecer un aviso le damos así conectamos la usb la usb puede ser de 8 llegó hacia adelante luego seleccionar el disco vamos a seleccionar el disco el y damos un clic al hizo y luego abrir aceptar aceptar si ustedes no entienden en esta parte solamente tienen que darle más espacio o simplemente ver el vídeo de nuevo luego conectamos la usb encendemos para entrar la bios f12 f2 luego de esto le damos a la flecha hacia la parte que dice put es la forma de arranque aquí vamos hasta el final al nombre de nuestra usb en mi caso es el segundo o el primero de ese trabajo luego le damos a f6 para posicionarlo en el primer lugar luego f10 el punto de eso es que la computadora reconozca luego de f10 enter para que reconozca e inicie desde la usb para luego comenzar el proceso de instalación aquí nos permite probar el disco probar un punto e instalar en mi caso yo instale configurando el idioma y también el idioma del teclado en mi caso yo no le quería descargar a conectarse el wifi hay tres formas instalaciones instalación normal que te permite instalar libre office y unas cuantas herramientas y la instalación mínima diferencias entre éstas es mayormente el espacio y los programas porque eso no consuma muchos recursos lo bueno es que trae libre office libre office es como que en la suite de office de por ejemplo de microsoft que te permite ojo de excel y ese tipo de cosas por otro lado hay tres tipos de instalación la instalación que que es una partición otra que formatea y la tercera opción que te permite seleccionar el disco en mi caso y voy a seleccionar la partición estoy enseñando una forma que les puede dar un error no puede seleccionar y ya le dan dos clic y seleccionan la opción que yo selecciono luego de esto le dan al splash y a formatear en mi caso yo lo puse así para que se quedan las dos particiones y no hago por así decirlo un lío ahí nos vemos que nos permite con like recordar que es un canal de servicio aquí seleccionamos o ponemos el fin donde queremos o donde está nuestra ubicación para que se ponga la hora correcta luego de esto ponemos el esto el de servicio algo instalación ciudad al proceso 11 el proceso 1 hace una partición en la parte 2 se borra todo y la parte 3 que por atrás de las que seleccione yo selecciono hay la partición que yo quiero darle a ubuntu por lo general usen la 2 pero que la opción 2 va a formatear el disco si usted quiere formatear el disco y solamente usar ubuntu ahí comienza a lo que voy a sacar es que luego de eso va a durar más o menos como de 15 a 20 minutos esto va a depender su almacenamiento luego de esto se va a reiniciar a lo que acaba de sacar es que debemos sacar la usb aquí mismo lo dice que debemos remover el disco de instalación el medio instalación para que no se reinicie para que no se reinicie y comience desde cero aquí aparecen las dos ubuntu y la tercera opción que es windows que es lo que yo tengo el punto de eso es que podemos como que jugar con esto y podemos arrancar con sistemas que nosotros queramos tienen que darse cuenta lo que les dije las tres partes instalación por el primero hace la referencia a que crea una partición de forma automática la segunda borra todo y la tercera seleccionamos lo que la parte que queremos iniciar aquí vemos que inició todo que todo el vídeo ocurrió igual vemos las aplicaciones que tienen libreoffice unas plantas de herramientas a lo que voy a sacar es que por la cual yo instale ese sistema una es por todas las cosas que ya no trae como ejemplo lo trae windows y otra el rendimiento el rendimiento es así es mucho mejor por otro lado también la batería y los drivers aquí no tuve que entrar driver sin nada por el estilo si quieres instalar los sistemas a una computadora un poquito antigua está bastante bien yo espero que ese vídeo le haya gustado que le haya servido de ayuda y muchas gracias por ver el vídeo aquí hay muchos vídeos como este en este canal